¿Se ha mudado Anderchel a Londres? Las pistas sobre su posible traslado sin Kerem Bursin. Hace tiempo que la actriz planea cambiar Turquía por un país extranjero donde poder practicar inglés y ampliar su formación en interpretación. ¿Ha dado ya el paso? Continúa el drama sin aclarar entre Kerem Bursin y Anderchel y, aunque no hay nada confirmado por su parte, los actores van dejando algunas pistas en redes sociales para los fans más observadores. Después de las especulaciones sobre su posible ruptura, el último rumor que ha surgido entre los círculos de los seguidores más fieles es que Anderchel podría estar a punto de mudarse a Londres si es que no lo ha hecho ya. Estas son todas las pistas acerca del posible traslado. Si sigues a Anderchel en Instagram ya habrás visto que ha estado de viaje en Londres. La actriz ha compartido algunas imágenes de la ciudad en redes sociales y, aunque en un principio se pensaba que era una escapada romántica junto a Kerem Bursin por San Valentín, parece que no es el caso. Bursin se encuentra en Estambul llevando a cabo sus compromisos profesionales, y no hay ninguna pista de que esté en Reino Unido. En una publicación del pasado fin de semana, Erchel etiquetó a una amiga llamada Nida Caravelloglu que, según su perfil de Instagram, vive en Londres. Pasaron juntas el domingo visitando la Tate Modern, así que es posible que el objetivo de su viaje haya sido visitarla. Sin embargo, una actividad reciente de la cuenta de la actriz ha desatado las alarmas. Ha empezado a seguir a Anastasia Kremli, una profesional que trabaja en el ámbito inmobiliario en Londres. Trabaja para Sonder, una compañía especializada en encontrar alojamiento en Londres, tanto para visitas cortas como estancias más largas. Y, ¿por qué se habla ahora de un traslado de Anderchel? Porque la propia actriz habló de su intención de hacerlo el pasado verano. Tras el final del rodaje de Love is in there, Erchel declaró a los medios turcos que quería mudarse para mejorar su inglés y ampliar su formación en interpretación. Ha pasado ya más de medio año, y aún no ha habido novedades al respecto. Varias publicaciones de Turquía señalaron noviembre como la fecha del traslado, pero, finalmente, no sucedió. A lo largo de 2021 y comienzos de 2022, Erchel ha participado en muchas campañas y ha zanjado muchos compromisos profesionales. Quizás ese haya sido el motivo de que aún no haya dado el paso para moverse fuera de Turquía. Por otra parte, es posible que justo sus acuerdos comerciales sean los que la han llevado a Londres. Según la teoría de algunos fans, su estancia en Reino Unido se debe a una campaña con Nocturne. No sabemos qué sucederá en la vida de la actriz, pero ella sigue cerrando proyectos. Según se ha conocido recientemente, ha fichado para protagonizar una de las muchas series que Disney Plus prepara para su aterrizaje en Turquía. Aún se conocen pocos detalles acerca de la ficción, pero podría trabajar junto a sus compañeras de gremio Pinar Denise, Yargi, y Elsin Sangu, Te alquilo mi amor. Sobre su relación con Kerem Bursin, sigue reinando el silencio.